Y si vamos a vivir juntos Que sea agradable el viaje Esa es la meta Si vamos a vivir juntos Que sea agradable el viaje Señor permítenos que al reflexionar Esta mañana y este día Podamos crecer Podamos oírte Podamos verte Habla con nosotros Más allá de lo que se diga En Cristo Jesús Amén ¿Cómo reconciliarme con mi familia? Cuando ustedes eran novios No habían muchos pleitos Porque todo estaba preparado casi perfecto Pero la cercanía Vivir juntos bajo el mismo techo Evidencia nuestras imperfecciones Evidencia nuestras costumbres Evidencia nuestros momentos difíciles Y eso hace que entre nosotros Tengamos diferencias Debemos procurar hacer de nuestro hogar El mejor lugar para vivir Y esta debe ser nuestra meta Todo el tiempo Siempre debo preguntármelo ¿Es mi hogar un refugio emocional Al que todos deseamos llegar? ¿Es fácil vivir conmigo? Esa es la meta que debemos procurar alcanzar Para construir familia Si hoy usted sale con el desafío De conquistarse a usted mismo Usted ha alcanzado una de las metas más importantes Le cuento una historia Le dije ayer que no hay familia perfecta No lo hay Usted lee todas las historias bíblicas Todas las historias bíblicas tuvieron problemas Todas De una o de otra manera La familia perfecta no existe Y no se compare Uy si yo tuviese un marido como Si yo tuviese una esposa como Si yo tuviese unos hijos como No, no existe la familia perfecta Le voy a presentar esta familia Isaac Tiene dos hijos Jacob y Esaú Esaú Es el hijo predilecto del papá Y Jacob El hijo predilecto de la mamá Error Esto provoca una rivalidad entre los hermanos Usted puede encontrar esta historia Ya en Génesis 26 y 27 Donde A partir de esta preferencia La mamá quiere que la bendición Venga sobre su hijo favorito Y el papá quiere bendecir A su primogénito La mamá planea El engaño Y involucra A su hijo En este engaño Que es robarle la bendición Al hermano mayor Claro La mamá luego Se quita Se quita la responsabilidad Diciendo Por lo que hiciste Tu hermano quiere matarte Por lo que hiciste Imagínense Ella lo planeó Usted puede leer la historia Después En Génesis 27 y 41 Dice A partir de ese momento Esaú guardó profundo rencor a su hermano Por causa de la bendición que le había dado su padre Un rencor profundo El rencor conduce a deseos Vea el deseo que produce el rencor Y pensaba Ya falta poco para que mi padre se muera Después de eso Después de eso Vea a donde Condujo el rencor Después de eso Mataré A mi hermano ¿Puede el rencor Conducirme a mí A ese nivel de odio Y de resentimiento? Sí ¿Puede conducirme Al deseo de venganza? Sí ¿Qué hizo Jacob? Se fue lejos de casa Casi 30 años Lejos Y la familia estuvo disgregada Fraccionada Fraccionada Herida Los padres lloraban ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Claro De todo Dios saca provecho Vea el camino que nos muestra Jesús Juan 15, 9 al 12 Así como el padre Mi amado Vamos a tenerlo ahí en la pantalla Pero usted puede irlo anotando También Se me olvidó decir ayer Espero puedan Traje algunos materiales Conferencias en diferentes temas Que espero puedan disfrutarlo Y regalarlo a otro El proyecto La Verdad Creo que quedan solo tres Son siete DVDs Con 12 horas De enseñanza bíblica Sobre la cosmovisión cristiana Esto es para líderes Para gente pensante Que le gusta analizar Y poner un buen fundamento Si usted quiere poner un buen fundamento Hágalo Si adquiere el material Me escribe un email A Sixto Arroba Enfoquealafamilia.com Y yo le mando el PDF Con el manual Para que usted pueda llevarlo Traje también Dios provee Dos DVDs Con las seis películas Y el manual Espero que puedan hacerlo Me di cuenta que la iglesia Lo está haciendo Bueno pues ahora ya puede tener el DVD Hágalo con su grupo Lo que hacemos en la iglesia Y en estos seminarios Es compartir principios Para que usted los enseñe Todo lo que yo le he dado ayer Y lo que le va a compartir El pastor Y lo que le vamos a compartir Es suyo Usted le quita nuestro nombre Y le pone su nombre Y lo enseña ¿Oyó? Hágalo por favor Vaya y hágalo Todo lo nuestro es suyo Todo es suyo Vaya Tome mis enseñanzas Ahí en internet En enfoquealafamilia.com Usted enséñelo Si usted enseña Lo que cree Se compromete a vivir Lo que enseña Ese es el principio Si usted enseña Y comparte lo que cree Se compromete a vivir Lo que enseña Entonces No tenga miedo De compartir Lo que estamos aprendiendo Vaya Madúrelo No lo deje aquí Al cansancio A lo que recuerde la mente Tome notas Y repáselo Por favor Ve el consejo Que nos da Jesús Así como el Padre Me ha amado a mí Yo también los he amado A ustedes Permanezcan en mi amor Ese es el secreto Permanecer ahí En el amor Que nos guía Si obedecen Mis mandamientos Permanecerán En mi amor Así como yo He obedecido Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Es decir Se ama Obedeciendo No sintiendo No sintiendo No dice Si sientes Si quieres Si deseas No dice No dice eso Dice voluntad Permanecer en el amor En la voluntad del Padre Permanecer en obediencia Si Dios dice Si Dios dice Si Dios dice Vaya Vaya Si Dios dice Venga Vengo Si Dios dice Deténgase Deténgase Así se ama Se ama con obediencia Les he dicho Les he dicho esto Para que tengan Mi alegría ¿Quiere alegría? ¿Quiere alegría? ¿Quiere tener días felices? Bien Bueno Permanezcan en el amor del Padre En obediencia A los mandamientos del Padre El Señor te dice ¿Quieres que te perdone? Perdona ¿Cómo dice el Padre nuestro? ¿Perdónanos cómo? No escuché ¿Perdónanos cómo? Nosotros perdonamos Esa parte nunca la hemos hablado Es Pareciera condicional Y lo es Él nos mueve al perdón Les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y así su alegría Sea completa Y este es mi mandamiento ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que se amen Los unos a los otros ¿De qué manera? Como Él Nos ha amado No podemos Estar Peleados Entre nosotros La familia Enfrenta problemas Y dificultades Estos se reflejan Rápidamente En la conducta De los miembros Todos Vamos a enfrentar Dificultades En el núcleo familiar Nunca podremos Estar todos De acuerdo 100% En todo Nunca Vamos a estar de acuerdo Nunca Nunca vamos a estar de acuerdo Siempre hay diferentes ópticas Siempre hay diferentes estados de ánimo Ella es mujer Él es hombre Ella dice Un sábado Se levantan los dos Vamos de paseo Que es lindo mi amor Vamos de paseo Que bueno Ella lava la ropa Tiende la ropa Hay tendido aquí ¿no? Para tender la ropa Que se seque al sol Él va a limpiar el auto Ella prepara los emparedados Y prepara la carne Que van a ir a asar Y de repente Ella le dice a él Amor Por favor Mete la ropa Por si llueve Llueve Para que no se moje Entonces el caballero Va feliz Agarra la ropa Le hace un puño La pone en el sillón Y de repente Ella entra Y se pone a llorar ¿Pero por qué lloras? Mi amor Te dije que por favor Metieras la ropa Mira lo que has hecho Pues yo la metí Ya no se moja No Pero no me amas Yo he trabajado Toda la mañana Me he esforzado Y mira lo que has hecho Pero que he hecho Dice él Yo metí la ropa Ella dice No Eso no es meter la ropa Meter la ropa Es doblarla Clasificarla Y ponerla en el closet ¿Cómo no van a haber problemas? Si ella ve de una forma Y él ve de otra forma Ella dice Y él dice ahora ¿Y ahora por qué llora? Él no entiende Por qué ella llora Y ella no entiende Por qué es tan bruto No es porque él es bruto Es que él es literal Y ella es general No general de general Porque ese sería matriarcado No podemos estar de acuerdo siempre Las diferencias producen distanciamiento Nos habituamos a tenernos Nos acostumbramos a tenernos Y eso hace que nos desvaloricemos entre nosotros Se llama La fuerza de la costumbre Me acostumbré a tenerle Me acostumbré a verle Y dejé de valorarle La cercanía va a producir roces normales No sabemos manejar las diferencias en nuestra convivencia Al no saber manejar las diferencias Al acostumbrarnos a tenernos Bajamos la guardia En el nivel de respeto entre nosotros Porque creemos que estamos seguros Esa falsa seguridad Hace que nosotros Descuidemos Los elementos fundamentales del amor Que son la admiración Y el respeto Uno tiene que aprender a cuidarse La traición y la herida Producen distanciamiento Es común que por el exceso de confianza Las personas se lastimen Se hieran ¿Producto de qué? Algunos elementos El enojo La frustración El estrés El cansancio La diversidad de opiniones entre nosotros Eso va a producir que nos lastimemos entre nosotros Algunas barreras para resolver nuestras diferencias El egocentrismo El yo El yo querer Esa exagerada exaltación de mi propia personalidad Hasta considerarla como el centro de la actividad general Nos lleva a desvalorizar a las demás personas Si usted quiere amar no puede ser egocéntrico Si usted quiere amar tiene que ser humilde El sentido de superioridad El considerar a la otra persona tonta, estúpida, no piensa bien Es que es bruto, es un ordinario Jamás uno puede referirse de esta manera Si usted quiere vivir en familia Trátele como reina Y trátele a él como un rey La indiferencia No me importa lo que sientes No me importa lo que expresas Eso no se vale No se puede construir Estos son obstáculos para reconciliarnos El menosprecio, el humillar El etiquetar a los demás con sobrenombres que descalifican La burla hiriente Esos son barreras para reconciliarnos No más Por favor no más Vamos a llamarnos por nuestro nombre Por el nombre correcto El nombre correcto Heridas de la niñez Con frecuencia la mayoría de nuestros pleitos No tienen nada que ver con nosotros Es reacción a heridas que recibimos desde que éramos niños Es mi reacción Porque yo pienso que me va a tratar como mi papá me trataba Y me dije a mí mismo que ningún hombre me trataría de esa manera Y el otro no entiende porque se enoja sola No entiende ¿Qué represento yo? Estoy en un programa de televisión En vivo Y una madre llama Estaba hablando de cómo expresar amor a sus hijos Ella llora y dice Muchas veces Muchas veces Mi hija me dice llorando ¿Por qué no me puedes abrazar mamá? ¿Por qué a mi hermana menor si la abrazas? Le dices te amo Y cuando yo te pido un abrazo Me rechazas ¿Por qué mamá? Tengo una pregunta ¿Por qué no puedo abrazar a mi hija mayor? Esa es su pregunta Señora ¿En qué momento nació su hija? Bueno yo tenía 15 años Cuando mi novio y yo Usted sabe Quedé embarazada Al principio Él no quería casarse conmigo Fue doloroso Tuve que posponer todos mis planes Todos mis sueños Señora Usted no quiere abrazar a su hija No porque ella es su hija O por lo que ella es Usted no quiere abrazar a su hija Porque le recuerda a su adolescencia Su momento de dolor A menos que usted sane ese recuerdo Y se perdone Y perdone a su novio Por lo que en ese momento ocurrió Le será imposible Expresar amor a su hija Porque ella le recuerda a su adolescencia No tiene nada que ver la hija ¿Por qué yo? ¿Por qué conmigo? Dice ella ¿Por qué a mi hermana menor Si la abraza Y a mí no? No tiene nada que ver con la hija Tiene que ver Con un capítulo abierto del pasado Que no ha sido cerrado Y yo tengo que aprender A cerrar las heridas Que frena la reconciliación Cuando las heridas aún duelen Es difícil reconciliarse Es difícil reconciliarse Si las heridas duelen Cuando la actitud hiriente Persiste de la otra persona Me hace daño Me hace daño Me sigue lastimando Es difícil reconciliarse Pero vamos a la parte propositiva ¿Por qué reconciliarnos Con nuestra familia? ¿Por qué sigue siendo nuestra familia? ¿Por qué es mi familia? ¿Por qué tiene un vínculo generacional? Usted se enoja con un amigo Y lo deja y ya Usted se enoja con un jefe Y ya Usted se enoja con la familia No importa cuántos años pasen Usted tiene la necesidad intrínseca De reconciliarse con ellos Terminaba un seminario Y una joven me dijo Yo era un adolescente Cuando quedé embarazada Mi papá me gritó Me desconoció Me expulsó de la casa Anoche cuando le escuchaba Dijo ella Yo lloraba y me pregunto Si mi papá tiene el mismo deseo De conocer a la nieta Como yo quiero que él Conozca a mi hija Han pasado los años Tengo 22 Y me pregunto ¿Cómo hago Para reconciliarme Con mi familia? Le sugerí Llámalo Y pregúntale Papá Me encantaría Que conocieras a tu nieta ¿Puedo ir el fin de semana Almorzar a casa? Ella me contó Luego Lo llamé Hizo silencio Y de repente Dijo venga Cuando llegué a casa Que el fin de semana Dice Y me vio Y vio a mi nieta Él lloró Desconsoladamente Y la abrazaba Y la abrazaba Y de repente Entre sollozos Dijo Tengo años De que quería Que esto ocurriera Pero no sabía Cómo hacerlo Toda reconciliación Inicia con un primer paso La voluntad De querer regresar a casa De pedir perdón Usted haga su parte Y vamos a recorrer un proceso Cómo reconciliarse Número uno El tiempo La perseverancia La sensibilidad Y el afecto Son grandes aliados Para reconstruir relaciones rotas Tenemos el primer paso Número uno Reconozcamos Que necesitamos Volver a estar juntos En el libro De pródigos Que escribí Creo que lo tienen En la librería Hay una historia Que resalto De Hemingway Hemingway Escribió En algún momento En Madrid Un padre Y un hijo Se pelearon Abruptamente Me imagino La escena Aquel padre Le gritó Ya no eres más Mi hijo Te odio Vete de esta casa El hijo salió Pasaron los años Y el padre Sentía en su corazón Un dolor profundo Y quería reconciliarse Con su hijo Como no sabía Dónde estaba Ni sabía Cómo localizarlo Publicó En el periódico De Madrid Un anuncio Que simplemente Decía Paco Todo está perdonado Nos vemos El martes Al mediodía En el hotel La Montana El martes Al mediodía En el hotel La Montana Estaba lleno De jóvenes Llamados Paco ¿Sabe por qué? Porque en el fondo Todos los Pacos Añoran Volver a casa Pero necesitan Saber Que todo Está Perdonado Esa es la oportunidad De recorrer el camino Necesitamos Reconciliarnos No más No más Debemos permitir Que la persona Se sienta Escuchada A la hora De reconciliarnos Escuche No juzgue Escuche Escuche el corazón Escuche Lo que interpreta Regresaba De un viaje Y dos o tres días Después tenía Que salir nuevamente Estaba cansado Agotado Quería regresar A casa Estar en casa Íbamos en el auto Helen me dice Helen me dice Te extraño Yo le digo Mi amor No puedes decirme eso Me mata Yo también te extraño Me dice No, no No te lo estoy reclamando Solo quiero decirte Que porque te amo Te extraño Pido a Dios Que renueve Tus fuerzas Estaremos bien Mi vida Solo quería decirte Te extraño Yo detuve El auto La abracé Hice ajustes En mi agenda Para pasar Más tiempo En casa Tomé medidas Para pasar Más tiempo En casa ¿Sabe por qué La abracé? Porque me lo explicó Me explicó Lo que ella quería decirme No, no me dejó herido Se detuvo Me explicó Me dijo No te estoy reclamando Yo sé que tienes que salir A trabajar Me siento feliz Pero quiero decirte Que porque te amo Te extraño Tenemos que aprender A escucharnos Escuche No siempre tienen que tener La razón ¿De qué color pintamos? Rojo Azul ¿Qué importa De qué color pintamos? Que ella elija No ve que ella siempre Tiene mejor gusto Que uno ¿Qué tiene eso de malo? Escúchela Estábamos construyendo Nuestra casa Y el constructor Contrató a alguien Que no sabía pegar cerámicas Entonces parecía Una carretera Con curvas El constructor Nos llama Y dijo La cerámica está mala Tiene un defecto De fábrica Dijo Helen No yo compré La más cara Y no está mala Dice el constructor Pero pueden poner Una alfombra encima Dice Helen Pero yo no compré Una cerámica cara Para ponerle Una alfombra encima Entonces hacer lo que siempre Hacen las damas Llorar Entonces yo estoy Frente al constructor Y frente a mi esposa Llevo a Helen Llevo a Helen A un lado Y me dice Tú no me estás Respaldando Pero mi amor Si no está tan malo Te dije No me estás Respaldando Y en ese momento Yo tengo que Escuchar A mí no me Significa nada Que la cerámica Este así ¿Qué me importa a mí? Le pongo Un alfombra Y ya está Pero yo tengo Que escuchar Su corazón Entonces vengo Y repaso El manual De lo que significa La casa para la esposa La casa para la esposa Es una extensión De su personalidad La casa para el esposo Es un lugar Donde se quita Los zapatos Y duerme El esposo Puede vivir En cualquier lugar No, no importa Mientras haya un tele Todo está bien Y una buena cama Si la casa Es una extensión De su personalidad Yo tengo que Escuchar su corazón Yo no quiero Que cada día Ella Cada vez Que va a entrar A la casa Diga ¿Por qué no quité La cerámica? Yo no quiero eso Yo quiero que Cuando ella Entre a casa Se sienta alegre De que hicimos Lo correcto Le miré Le abracé Y le pedí perdón Y le dije Tienes razón Y le dije Al constructor ¿Sabe qué? Hay que quitarla Hay que ponerla De nuevo Hasta que quede Bien El constructor Se va Ni me acuerdo De su nombre Pero Helen Sigue viviendo Conmigo Escuche El corazón De su cónyuge Esta esposa Le reclama Al marido Que está Trabajando Demasiado Si ya no Estás en casa Nos has Abandonado Le comenzó A reclamar Y a gritar El marido Hizo silencio Y de repente Le baja Una lágrima Y le dijo Y le dijo Te voy a explicar Algo La empresa Está en quiebra Yo no quería Decírtelo Si no me ayudas Lo perdemos todo Ella lo abraza Y desde ese día Caminan juntos Porque ella Escuchó El corazón De su marido Lo escuchó Escuche Escuche el silencio Que quiere decirme Cuando uno escucha Tiene identificación Escuche Por favor Escuche Esto comienza A ayudarnos A reconciliarnos Propiciemos La confianza Y la seguridad De que esta relación Es para siempre Vamos a Que podemos Expresar Desacuerdos Que no tiene nada malo De que pienses Diferente a mí No tiene nada malo Dígale mi amor Tienes la libertad De pensar diferente a mí Dímelo Por favor No tiene nada malo Es rico Pensar diferente Usted enriquece Su criterio Yo hago un proceso De razonamiento Donde me doy La licencia De decir Y si Helen Tiene la razón Y si ella Está viendo Algo que yo No estoy viendo Eso nos mueve A dialogar Entre nosotros Tenga un lugar Un lugar especial Para charlar Con su cónyuge El siguiente principio Que nos ayuda A resolver Nuestra diferencia Es Garanticen Que en las buenas Y en las malas Estaremos juntos Y que esta relación Es para siempre Que nada Ni nadie Hará separación Entre nosotros dos Garantícelo En el nombre Del Señor Garantícelo En las buenas Y en las malas Estaremos juntos Nada Ni nadie Hará separación Entre nosotros dos Y jamás Utilizaré La frase Manipuladora De Me voy Eso es manipulación Es bajeza Y solo lo usan Los cobardes Eso estuvo bueno Aquí lo resolvemos Juntos Porque hemos Quemado Los barcos Nada Ni nadie Hará separación Entre nosotros dos Donde tú vivas Yo viviré Tu Dios Será mi Dios Y donde tú Mueras Yo moriré Eso se llama Amor Le doy otro ejemplo Era en México La joven Dieciocho años Y en el trabajo Conocí a un chico Dijo ella Me enamoré Locamente De él Y él De mí Poco tiempo Después Nos hicimos Novios Nuestra pasión Creció Y comenzamos A tener Relaciones Sexuales Entre más Relaciones Sexuales Teníamos El amor Era menos Importante Entre nosotros Ahora le prestaba Atención Más a otras Chicas Que a mí Al poco tiempo Quedé embarazada Él se puso A llorar Bueno ¿Qué podía hacer? Dice Era dos años Menor que yo Pero decidimos Casarnos Planeamos Casarnos En dos meses Él no tenía Trabajo Y tuvo que Buscarlo Cuando yo Se lo hablé A mi mamá Ella lloró Pero me dieron Su apoyo Al poco tiempo Comencé A tener Amenazas De aborto Él se había Ido lejos Para conseguir Un trabajo Bueno Estaba en el hospital Y a los pocos días Perdí a mi bebé Al que tanto Había comenzado A amar Cuando él vino Entró por la puerta Del hospital Y solamente Dijo una frase Nos quitamos Un peso De encima Dio media vuelta Y se fue Y yo me di cuenta Que nunca más Lo volvería a ver Pero mi familia Me dio su apoyo Permanecieron conmigo Ella seguía En su carta Y ahora lo puso En letra grande ¿Dónde quedó El amor? Escúchame Es fácil Conquistar Un cuerpo bonito Para obtener placer Pero es muy difícil Amar No vendas Tu libertad Por cinco minutos De placer El amor se prueba Cuando llegan Los momentos difíciles Y existe la garantía De que estaremos juntos En las buenas Y en las malas Pero mi familia Me dio Su apoyo Aprende a discernir Quienes son los que De verdad te aman Tenemos que hacer Un pacto Entre nosotros De que estaremos juntos En las buenas Y en las malas Y de que esta relación Es indisoluble Mantengámonos juntos Siempre Pase lo que pase Vamos a contar Con el amor incondicional De nuestra familia Vuelvo a la historia Que le conté ayer Cuando escuchaba A aquel padre Contar la historia De que su hija Había quedado embarazada Ahora yo trataba De examinar Dijo él Mi corazón Para saber Si le quedaba Algún residuo De resentimiento Hacia mi hija Casi a punto De terminar Su carrera profesional Había sido amada Educada en iglesia Cuando miraba Sus ojos Y ella tomaba Mis manos Y me decía Papá Perdón Me di cuenta Que nada había cambiado Dentro de mí Más bien Mi amor Crecía Hacia ella El amor No se condiciona A que se porte bien A que haga lo que yo quiero El amor es incondicional En todos los momentos Me fascina Pablo Que la última carta En lugar de escribirla La iglesia más grande Le escribe A su hijo amado Su hijo adoptivo Timoteo Y comienza diciendo En lugar de decir La frase Más célebre Que había dicho Durante toda la vida Lo único que dice Es Timoteo Aún recuerdo Tus lágrimas Y tu fe Abrace Exprese afecto Lo que Pablo Estaba diciendo Recuerdo cuando Llegabas confundido Y te ofrecía Mi hombro Para que lloraras No hay nada Más hermoso Que uno recuerde Con el tiempo Sino las expresiones De afecto El día que lloré En sus hombros Varias veces He llegado a casa Preocupado por algo Y Helen me dice ¿Quieres hablar? No mi amor Solo Préstame tu pecho Para estar ahí En silencio Y me recuesto En su pecho No quiero hablar Vendrá su momento De hablar Que rico es el abrazo De aquel que te ama Y te ofrece su hombro Solo para llorar O simplemente te escucha En estos días El miembro más pequeño De la familia El perro Estaba a punto de morir Porque tiene En años humanos Como 88 años Como 14 años Tiene ya Bobby Era un luto En la casa Si usted me dice ¿Comprende usted El luto? No Es un perro Pero mis hijos Y Helen No solo lloraban Sino oraban Yo decía Pues inyectémoslo Y ya No papá Era una ofensa No es fácil Entender los sentimientos De la persona Que amas Ya habían decidido En qué parte del patio Lo iban a enterrar Yo dije en una esquina Ellos dijeron En el centro Casi le iban a poner Una foto Pues el perro Se recuperó ¿Sabe una cosa? La única forma De reconciliarnos Es comprendiendo Lo que siente Lo que él vive En su corazón Expresa el enojo En casa Debe haber licencia Para que podamos Expresar nuestro enojo Y nuestras diferencias No tiene nada de malo Siempre y cuando Lo hagamos con respeto Con consideración Permita a los suyos Expresar su enojo Sin que nos faltemos Al respeto Entre nosotros Témonos la licencia De diferir De expresar el enojo Y termino Déjeme hablar Del elemento fundamental Para reconciliarnos Con nuestra familia Se llama el perdón Lo contrario al perdón Es el rechazo Es casi siempre Casi siempre La herida Trae distanciamiento Amargura No es fácil Un joven Escribió a sus padres Para informarles Que se iba a casar Con su prometida Con su consentimiento O sin el consentimiento De los padres Puede ser que este joven Haya sido bastante Terco e insensible Pero escuche Lo que los padres Contestaron En una carta Que le escribieron No te preocupes De invitarnos a la boda Nosotros ya no tenemos hijo Yo dije Cuando yo leí eso Yo dije No Jamás uno puede expresar Cosas Que sean difíciles Borrar después Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Cuando lo Como habla Bajo el efecto Del enojo De la frustración De la herida Tenga cuidado Usted puede amar El 99% Del tiempo Haberse portado Gentilmente Haber honrado Gentilmente Pero un día Bajo el efecto Del enojo Dijo algo Que hirió El corazón De la otra persona 20 años 20 años después Que se recuerda El 99% Que se recuerda Dígame usted Ese día Proverbios dice Que la lengua Tiene poder Para dar vida O para producir muerte Tenga cuidado Porque el que la ama Comerá de sus frutos Sin perdón Morimos lentamente Con él Aún cuando los recuerdos Estén en nuestra mente Al menos podremos Empezar a mirar El mañana Con esperanza Le doy dos definiciones De perdón Perdón es Renunciar al derecho De herirte Porque me has herido El perdón No es un favor Que yo le hago A alguien más Porque si fuese así Entonces argumentamos Diciendo Si no viene de rodillas Me pide perdón No perdono Ese desgraciado Aunque no venga De rodillas Aunque nunca cambie Aunque nunca pida perdón Yo necesito perdonarlo Porque el perdón No es un favor Que yo le hago A otra persona El perdón Es una libertad Que yo necesito La única víctima Con la falta De perdón Es usted Daba una conferencia En Bruselas Bélgica A un grupo De hispanos Y una joven Linda De unos 15 16 años Se sienta Se sienta Frente a mí En el almuerzo De bella presencia Pero de rostro duro Y yo queriendo Entablar conversación Con esta bella chica Y de rostro duro Le digo ¿Y quién le robó A usted? ¿Qué? Que quién le robó La alegría Ella me mira Y dijo Tenía nueve años Cuando se fue De casa No le importa Si tenemos Qué comer O dónde vivir Me dije Que lo odiaría El resto De mi vida La siguiente pregunta Era ¿Y en qué momento Usted tiene el derecho De construir su vida A partir de la libertad Y no de los errores De los demás? ¿Sabe tu papá Que lo odias tanto? No lo sé Y no me importa Lo que ella estaba diciendo Es Mi odio Es el castigo Que le doy a mi papá Pero lo que yo Le estaba diciendo Es Su odio La única víctima Que produce Es a usted mismo Él ni cuenta Se da La falta De perdón A la única Persona Que hiere Es a quien Lo tiene Muchas veces Perdonar Es difícil Tal vez Nos han tratado Mal Nos han menospreciado Nos han abandonado Nos dan descuidado Nos han abusado Lo cierto Es que debemos Perdonar Incluso Cuando continúen Hiriéndonos ¿Por qué? Porque yo Merezco Libertad El perdón Debe darse A pesar De las heridas Profundas Las esperanzas Frustradas O las promesas Rotas Porque sin perdón No hay reconciliación Pero sobre todo Sin perdón No hay vida Sin perdón No hay paz Déjeme darle Dos consecuencias De la falta De perdón Número uno Escúchalo bien Quien no perdona Está condenado A repetir la historia Y lo que tanto odió Un día Se verá Haciéndolo Porque vive Como víctima Número uno Y número dos La falta De perdón Lo atrapa A usted En el pasado Mi mamá Era hija De un amante Su mamá La regala A una tía En su infancia La abusan Se convierte En madre adolescente Cuando mi mamá Hablaba De su infancia Decía Yo tenía Que trabajar Tanto Y me explotaban Como una esclava Que muchas veces La única forma De descansar Era pedirle a Dios Que amaneciera Enferma Sus lágrimas Brotaban Y se notaban Que eran pesadas Pero se encuentra Con Cristo Cristo le enseña El arte De perdonar Y comienza A bendecir El perdón No es Un sentimiento Yo nunca he escuchado A alguien decir Como siento perdonar Nadie siente Perdonar Lo que uno siente Es el deseo De que lo agarre Un tren Lo despedace Y un poquito más Aún así Aunque el tren Lo atrape Lo despedace Lo mate No trae Tranquilidad A mi alma Porque la venganza No es la respuesta Al perdón El perdón El perdón El perdón es un ejercicio De la voluntad Yo decido Perdonar Lo que quiero decirles Cada vez que venga El recuerdo Que produce dolor Que abre la herida Usted diga En el nombre De Cristo Jesús Le perdono Le perdono En el nombre De Jesús Y deseo Que le vaya Bien Todavía Al principio Usted no se lo cree Que eso sea real Que desee Que le vaya bien Pero con el tiempo El Espíritu Santo Traerá una paz Profunda A su corazón Y su alma Comenzará A experimentar Libertad Aunque el recuerdo De aquello Está ahí De repente La herida Ya no sangra Y entonces Será la señal De que el perdón Cumplió su misión Sanó la herida Tenía 19 años Y mi mamá Me dijo Vamos a buscar A mi mamá Yo le dije Mami No sabes Donde vive Y me dice Ya me averigüe Ahora mi otra pregunta Era Y si la encuentras Sonríe Solo el que perdona Puede sonreír Mirando al pasado Sonríe Y me dice Si la encuentro Me la traigo A vivir conmigo Porque ella De haber sufrido Todos estos años Pensando Que habrá ocurrido Con su hija Y lo único Que quiero Es encontrarla Para decirle Que estoy bien Escúcheme Solo cuando uno Ha perdonado Puede ir al pasado Para reconciliarse Con él Y otorgarle Sentimientos buenos Y volver a amar Conmigo no le encontró Le encontró Con mi hermano Pero yo quiero Decirle algo Yo soy lo que soy Porque tuve una madre Que se reconcilió Con el pasado Y educó a sus hijos A partir del perdón Y de la libertad Si mi mamá No hubiese perdonado A la madre Que la abandonó Al padre Que los abandonó Yo sería Una víctima más De una mujer Herida Usted tiene el derecho Su fruto Yo podré Tú no me importas Me importa el dinero El padre No se ofende Lo abraza Y reparte la herencia Al hijo mayor Y al hijo menor Este se va lejos Lejos era Donde no me controlen Donde no me pregunten Donde estoy Donde no me pregunten Cómo gasté el dinero Lejos era Hacer lo que yo quiero Mi capricho Y habiéndolo Malgastado Todo Termina cuidando Cerdos Y cuidando Cerdos Vuelve en sí Y dijo En la casa De mi padre Los criados Comen Y yo tengo Aquí Hambre Volvería a casa Y le diría A mi padre Perdóname Pecado Contra el cielo Y contra ti Mientras tanto En la casa El padre Ya lo había Perdonado Preparaba El abrazo Preparaba La fiesta Su corazón Oraba Por aquel hijo Que se había ido Lejos Y que estaba Perdido Cuando el hijo Viene a lo lejos Y lo ve entrar El padre Lo esperaba El padre Corre A sus brazos Lo abraza El hijo Se arrodilla Cae al suelo Le pide perdón El padre No lo deja Que termine la frase Lo pone de pie Grita A sus criados Y les dice Vayan y traigan El mejor vestido El anillo Y el calzado Vamos a restituir La honra El honor La dignidad De mi hijo Porque era muerto Y ahora vive Escúchame bien No lo permitió No permitió Que entrara A la casa Lleno de harapos Y oloroso A cerdo Allá en las afueras Lo vistió Le devolvió El honor De ser hijo Lo calzó Para devolverle Su libertad Le puso Ropa Que le dignificara Como hijo Lo abrazó Y entró Con él Abrazado A la casa Y ordenó Que se matara El mejor Becerro Porque este Mi hijo Era muerto Y ahora Vive No le dijo En que gastaste El dinero No le dijo Por que me hiciste Esto No le dijo Todo Está Perdonado No me debes Nada Es la única Forma De reconciliarnos Cuando haya Otorgado Perdón Cuando mis brazos Estén extendidos Para abrazar Y cuando mi corazón Esté listo Para amar Esta hija bella Que desde los 18 años Entró al mundo Del modelaje Un día Atrapada Por las luces Y las cámaras El dinero rápido En la juventud Decide irse Lejos de casa El dolor Inunda el corazón De sus padres Y al llegar A los 33 años Hecho un harapo Envuelta en drogas Abusada Por cientos de hombres Un día Despierta Y dijo Volveré a casa Escribió un mensaje A su papá Y le dijo Papá Lo he perdido Todo Si tú me recibes Volveré a casa Subo en el tren De las tres Si estás en la estación Entenderé Que podré Que podré bajarme Y si no estás En la estación Comprenderé Que debo seguir Mi camino Lloró todo el camino Y al dar la vuelta En la última curva Para llegar A su pequeño pueblo No sólo vio A su padre A su madre Y a todos Sus amigos Y a su familia Con carteles grandes Que decían Bienvenida a casa Todo está perdonado En el fondo Todos queremos oír Que todo está perdonado Para bajarnos del tren Cierre sus ojos Padre aquí estamos Qué difícil Es llevar la herida Sobre nuestros hombros Por el abandono De un padre Por el abuso De un tío Por la agresión Desmedida De una madre herida Qué difícil Es estar distante De los míos Qué difícil Nos detenemos Para decirte Decidimos Voluntariamente Perdonar A quienes nos han herido Y dar el primer paso Para reconciliarnos Aquí estoy Jesús Aquí estamos Para volver en sí Ayúdenos a enviar señales De que todo está perdonado Que podemos encontrarnos Para comenzar de nuevo Danos un corazón libre Para volver a amar Porque no nacimos Para ser víctimas Nacimos para ser libres Toma un momento Si usted necesita Orar Perdonar Dejar atrás Soltar Necesita decirle a Dios Ayúdame Ayúdame Tome un momento Póngase de pie Suavemente Y dígale En este acto Te doy todo Y decido Comenzar El camino Del perdón De la libertad Nada Ni nadie Me robará El privilegio De reconciliarme Con mi familia Elijo Bendecirlos En tu nombre En tu nombre Elijo Dejar atrás Lo que un día Pasó Decido Recobrar La libertad Y la paz De mi corazón Nadie Ni nada Me robará Me robará Me robará El privilegio De volver a amar Te bendigo Por haberme amado De esta manera Por haber sembrado En mí El principio Del amor Quiero amar Como tú me has amado Quiero amar Como tú me has Amado Aceptar Como me has Aceptado Así sucio Con harapos Qué hermoso Es saber Que me recibes En la puerta Para introducirme Con dignidad Con respeto Ayúdame a hacerlo De la misma manera Y si no soy Correspondido Y si no es El tiempo De reconciliarnos No importa Estaré En la puerta Con la luz Encendida Y los brazos Extendidos Para abrazar Y amar Renuevan las fuerzas Señor Del cansado Alivia el dolor Del herido Si hemos expresado Odio Enojo Constante En casa Porque estamos heridos Sánanos Señor No nacimos Para estar distantes Nacimos Para estar cerca Bendigo a los míos En tu nombre Jesús Y en tanto Dependa de mí Haré lo que Corresponda Para reconciliarme Volveré a casa A abrazar Como nunca A pedir perdón Cuando me equivoque A escuchar Con sensibilidad Permitiré Permitiré Que los demás Piensen Diferente No tiene Nada de malo No me dejaré Atrapar Por el sentimiento Herido Vuelvo a casa Amar A los míos En el nombre De Jesús Amén Puedes Puedes Abrazar A los tuyos Puedes Bendecirle Dígale Nada ni nadie Hará separación Entre nosotros dos Nada ni nadie Perdóname Mi amor Perdóname Perdóname Por no haberte Escuchado Cuando debí hacerlo Perdóname Terminemos juntos Y disfrutemos El viaje